Es el momento de repasar el último boletín epidemiológico por parte del Ministerio de Salud Pública que arroja los datos al respecto de la evolución del COVID-19 en la República Dominicana. Aquí los fallecidos, un total de 4.291, las personas que lamentablemente han perdido la vida a causa de esta enfermedad. Infectados desde el inicio de la pandemia hasta este último boletín, un total de 544.328. Casos reportados en las últimas 24 horas por parte del Ministerio de Salud Pública, 2.272. Casos activos, las personas que tienen el virus del COVID-19 activos en este momento en la República Dominicana, 22.095. Positividad diaria marca 29.25% y de alta médica 517.942. Las personas que se han recuperado del COVID-19 en nuestro país. Las personas que se han recuperado del COVID-19 en el país.